Hola, hola, ¿me escuchas bien? Trato de hablar a distancia para que se escuche con un sonido aproximadamente aceptable. Ustedes me dicen si es muy fuerte, si es muy despacio. Bueno, buenos días a todos, gracias a Zameco por la oportunidad de dar estas charlas. Estoy reincidiendo hace unos dos años aproximadamente de una charla en el encuentro de Zameco. Ustedes habrán estado en esa charla, otros la habrán visto capaz de publicar en YouTube. Y lo que primero quería hacer, como esta charla de hoy es una continuación en cierto sentido de esa charla original, para aquellos que no la vieron y para los que la vieron como una especie de recordatorio, quiero comentar o ver con ustedes los primeros conceptos que habíamos visto en esa charla original. A los que la vieron, si se acuerdan, terminaba la charla con una canción escrita por un robot y con esta imagen, que para mí representaba lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo. Un robot y un ser humano. Este robot, en esa charla, a los que se acuerdan, es uno de los que jugaba al fútbol en el Mundial de Robots. En esa charla de TV tenía tres capítulos. En el primer capítulo hablábamos de una cosa, en el segundo capítulo hablábamos de dos cosas, y en el tercer capítulo hablábamos de tres cosas. Primer capítulo. ¿Recuerdan de qué tema habíamos tratado poner el concepto que se hablaba en el primer capítulo de la charla? Antifragilidad. ¿Qué era antifragilidad? ¿Te acordás? Exacto. La capacidad de ciertos sistemas de que cuando uno los golpea o los lastima, en vez de hacerse peor o romperse, mejora. Y para eso no existía el término, y este señor, más sin talento, vino con el término antifragilidad, lo opuesto a lo frágil. No es lo robusto, no es lo resiliente, es lo antifragil. Es decir, por ejemplo, en mis charlas, yo soy antifragil, la charla que di hace dos años, y habiendo sufrido la charla y viéndome en YouTube y decí, uy, qué desastre, eso, si yo soy antifragil, haría que la charla de ese un poquito mejor. Si soy frágil, bueno, en esta charla sería peor. Ustedes juzgarán. Ese es el concepto de frágilidad. Primer concepto. Segundo. En el segundo capítulo hablábamos de dos cosas. ¿Alguien se acuerda? Eran dos eras de las máquinas. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran esas dos eras de las máquinas? La primera era de las máquinas, y esto era una descripción de dos autores, Vignolson y McAfee. Me llegó dos años poder decir el nombre Vignolson bien, porque en la charla, si ustedes recordarán, me costaba decirlo. Es un autor noruego, si no mal no me recuerdo. Dos eras de las máquinas. ¿Qué reemplazaba la primera de las eras de las máquinas? Se ve un Vignolson. La fuerza. ¿Se acuerdan? La máquina de vapor, la máquina de combustión interna, lo que primero reemplazaron son la fuerza humana o la fuerza de los animales. Eso de origen a una revolución industrial. ¿Qué reemplazaba la segunda era de las máquinas? La mente. O los procesos cognitivos o racionales. Lo que Vignolson decía es que en esta segunda era de las máquinas, lo que tenemos son algoritmos que empiezan a cubrir necesidades cognitivas en vez de necesidades de fuerza bruta. Dos eras de las máquinas. La tercera... Ah, el micrófono. Ahí está mejor. La tercera era de las máquinas, perdón, la tercera parte de nuestra charla, hablaba de tres revoluciones industriales. ¿Se acuerdan? Bueno, había un autor que se llama Jeremy Risting, que escribió un libro sobre la era, la sociedad de costo marginal cero, que pasamos por tres revoluciones industriales. Y en cada revolución industrial se reorganiza la sociedad siguiendo tres conceptos fundamentales. ¿De dónde sale la energía? ¿Cómo se hacen las comunicaciones entre la gente? ¿Y cómo se maneja la logística de las cosas? Primera revolución industrial. ¿Cómo se manejaba la comunicación en la primera revolución industrial? Papel, utilizando papel. La imprenta fue lo que dio origen a la primera revolución industrial. Segunda revolución industrial, aparece el teléfono, la transmisión. Segunda revolución industrial, la energía ya deja de ser el vapor, pasa a ser el petróleo. La logística pasa a ser los autos, los camiones, los medios de transporte. Y según Rick, estamos llegando a una tercera revolución industrial, donde los medios de comunicación ya no es en el papel, ya no es los medios de comunicación originalmente, como el teléfono, el fax. Ahora, ¿cuál pasa a ser los medios de comunicación? La internet. La energía pasa a ser fuentes renovables de energía. La logística pasa a ser por autos autónomos, por vehículos autónomos, y por las impresoras 3D, donde uno no necesita llevar una cosa de un lado al otro. Uno la puede imprimir en un lugar determinado. ¿Se ve? Esos eran los tres conceptos que comentaba Riffin, como tres modelos de revolución industrial. Y con eso terminó nuestra charla allá dos años atrás. Siguiendo un camino racional, en esta charla yo tengo que hablar de cuatro cosas. Me queda otra. Entonces, en esta charla de hoy vamos a ver cuatro cosas que están divididas en dos conceptos y dos tecnologías. A los que hayan venido, recordarán que yo finalmente tengo un pequeño camino donde muestro el sendero de las distintas cosas que vamos a tratar en el día de hoy. Algunos me dicen que yo pongo esto por mi tendencia y me por las ramas. Pero no. Creo que para mí lo importante es mostrar que estamos en el inicio del camino y vamos a tratar cuatro conceptos, cuatro temas. En primer lugar vamos a hablar del cloud, o lo que se llama cloudificación, o virtualización, o digitalización. Todavía no hay un término único. Pero vamos a hablar de ese concepto. ¿A qué se refiere? Eso es un concepto. En segundo lugar vamos a hablar de lo que ahora se va a llamar internet de las cosas, o IoT, IOT. Estos dos conceptos van a dar las bases para lo que después voy a hablar, que es machine learning, o inteligencia artificial, que es una tecnología. Y al final de la charla voy a hablar de algo que se llama blockchain, que es otra tecnología. Ustedes habrán oído hablar de bitcoin, o de las criptomonedas, y muchos tienen la duda de, ¿qué es la criptomoneda? ¿Qué reemplazan a las monedas tradicionales? Mi idea es mostrarles no tanto qué es bitcoin, sino qué existe bitcoin. ¿Cuáles son los nadrillos sobre los cuales se construye? No solo bitcoin, sino todas las criptocurrencies que hay actualmente en el mundo. Lo mismo, con inteligencia artificial, mi objetivo no es darle ejemplos de inteligencia artificial, porque una obra en real y ahora, y en todos los niveles sobre algo que surgió con inteligencia artificial. Lo que voy a tratar de mostrarles es, ¿cuáles son los ladrillos básicos que están construyendo actualmente los milagros de inteligencia artificial que uno ve en la tele o en el diario? ¿Se ve? Entonces, esta charla no es una charla de divulgación de ejemplos, sino que tiene dos objetivos. Por un lado, mostrar los ladrillos fundamentales que construyen estas cuatro cosas, y por otro lado, mostrar ejemplos que estén más en el día a día, de lo que puede pasar mañana cuando ustedes vuelven a su empresa, con todas estas cosas. ¿Se ve? Ese es el objetivo de la charla. Primer P. Claudificación. Cuando empecé a preparar la charla, me di cuenta que hay muchos conceptos que están en inglés, y la verdad que yo admiro el idioma español, y me gustaría que todo se pueda decir en español. Pero muchas veces uno tiene que recurrir al inglés porque es la forma en que puede uno hablar con una persona de España, de Italia, de Inglaterra, y hablar del mismo concepto. Entonces hay muchos conceptos que sí o sí uno los tiene que respetar en el idioma de origen. Pero al mismo tiempo no me gustaba. Entonces dije, bueno, a pesar de que el título está en inglés, es un subtítulo que lo lleve a una terminología más autóctona, o vernácula, o hasta lumbarda. Entonces, el subtítulo que se me ocurrió para claudificación es el chaparrón de Bitz. Para aquellos de ustedes que no conocen por ahí el término chaparrón, que nos estén escuchando por YouTube, el chaparrón se refiere a una lluvia muy copiosa. ¿Qué son los Bitz? ¿Qué es un BIT? Una unidad. Es una unidad de información. El BIT representa un cero o un uno. Y, hablando de ladrillos básicos, el ladrillo básico que construye todo lo que ahora tenemos en el cloud, que construye lo que uno tiene en un celular, que construye lo que uno tiene en una computadora, es esta unidad de información, que puede ser un uno o un cero. Y este uno y cero puede estar en dos estados, quieto o moviéndose. Si el BIT está quieto, es lo que llamamos memoria, que en un disco rígido puede ser un imán, cuyo polo norte esté de un lado del otro, eso representa un uno o un cero. Si el BIT se está moviendo, es lo que da origen a las redes. Y eso es como si yo tuviera un enchufe y desenchufo o enchufo. Cuando desenchufo es un cero, cuando enchufo es un uno. Esas dos cosas son las que dan origen a todo lo que actualmente tenemos en nuestros celulares, en nuestras computadoras, en nuestras redes y en nuestros centros de cómputos. El átomo de fundo de la información es el BIT. Y cuando hablamos de la unificación, lo quiero poner en un contexto histórico. Esta es la famosa IBM PC. Algunos de ustedes se acordarán, o habrá vivido la época cuando surgió ese IBM, existían las grandes mainframes. Pero yo todavía recuerdo el día que fui a la casa de un amigo, ya fui al trabajo del papá de un amigo, y tenía un IBM PC. Y me acuerdo de haber visto eso como un minagro de la naturaleza, una computadora que uno podía aprender y programar. Estaba atachada, digamos, estaba conectada a un frigorífico que tenía 20 kilovatts de información. La IBM PC tenía toda la información. Uno podía programar, uno tenía programitas, tenía un basic, un lenguaje de programación basic, y era estandarón. Tenía ciertos puertos, pero la idea es que uno tenía su PC y el M, y esa PC y el M resolvía muchísimos problemas. Siguiente era, tienen las redes de computadoras. El Windows for Workbooks. Antes estaba Windows, uno instalaba el Windows en la PC. Aparece el Windows para conectar equipos. Y en las empresas, en las organizaciones, comienza a haber redes de computadoras, donde uno ya tiene 2, y uno tiene PCs conectadas al servidor. Esto que yo lo hago en un pasado, es el presente de muchas organizaciones. El tercer momento, la tercera instancia de esta evolución histórica, es lo que estamos viendo ahora. Es la evolución de una conexión a Internet, o a lo que se llama la nube. ¿Qué es la nube? Es básicamente virtualizar lo que antes estaba en un servidor. Y aprovechar que el Internet es tan fiable como la electricidad, para que uno pueda tener información en otro lugar, y no la tenga en un centro de cómputos en su oficina. Lo que hace es evitar que en 5 empresas, o sea, 5 centros de cómputos, con 5 servidores, 5 empresas solo tienen las PCs conectadas a un servidor que está en algún lado. El concepto de nube se relaciona en que muchas veces, ¿ustedes saben de dónde está viniendo la información de Facebook que están leyendo en su celular? ¿De dónde viene la información de Google Maps o de Waze cuando me está llevando a un lado? No se relaciona a que uno mira la nube y todas las nubes son parecidas. Uno no sabe de dónde está viniendo este chaparrón de Waze que está dirigiendo parte de nuestras vidas. ¿Se ven? Ese es el fenómeno de claudificación. Ahora, esto es a nivel conceptual. ¿Cómo lo llevamos a ejemplos concretos? Este barco acaba de salir hace un mes. Es el Múnich, el Mars Múnich. Este barco tiene un peso de unas 200.000 toneladas y transporta en cada viaje 20.000 containers. 20.000 containers. ¿Cuánta es la tripulación de este barco? Les pregunto. ¿Cuánta gente piensa que va arriba barco cada vez que viaja? ¿Naguna idea? Son muy optimistas. El barco tiene 28 personas como particular. 28. Pero solo se necesitan dos o tres para manejar las áreas principales de descarga, de contágenos, etc. Pero piensen, 200.000 toneladas con 28 personas. Sin embargo, con este barco, al mismo tiempo, viaja una montaña de papeles. Una montaña de papeles. ¿Por qué? Porque a nivel logístico no solo tienen que viajar las cosas. Tienen que viajar información sobre qué estoy mandando, qué tengo que recibir. Con lo cual, a nivel logístico, todavía uno tiene que llevar vía fax, vía correo, vía lo que sea, el papel que representa cada uno de estos envíos. Casi la mitad de lo que viaja en cargo, en aviones, casi la mitad, no utiliza un sistema electrónico. Se maneja por PAS o por VILOF LANDING. Es como si ahora van a comprar un pasaje y tiene que ir a la oficina a que le den el papelito, ¿se acuerdan? El papelito que recortaba el pasaje. Bueno, así es como se maneja gran parte de la logística mundial. Es decir, que la claudificación todavía no llegó a extenderse por todos los terrenos. Sin embargo, la posibilidad está. Yo les voy a mostrar ahora concretamente herramientas que están en la nube que podrían resolver fácilmente estos problemas. Una de esas viene esta que se llama GS1. ¿Oyeran hablar de GS1? ¿Alguno de ustedes compró algo entre ayer y hoy? ¿En algún kiosco? ¿Algún supermercado? Si alguno de ustedes compró algo esta semana, que estén amando a esta semana, fue al mercado, fue a un kiosquite y compró algo, estuvo relacionado con GS1. ¿Por qué? Cada cosa que uno compra, imagina, tiene un código de barras, ¿no? Es lo que se lee. Y uno piensa, ¿de dónde viene ese código de barras? ¿Cómo sabe que lo que es el código de barras representa tal caramelo? Ahí está la idea de GS1, de establecer un no-veneclador de lo que se llamó en una época UPC, después EAN13 y ahora se estandariza como los códigos KETIN de GS1. GS1 es una empresa sin fines de lucro, con medicinas en muchísimos países, que tiene una plataforma que se llama GDFN, que funciona en la nube, que lo que hace es establecer un registro global de información sobre productos. Entonces, supone, yo tengo una empresa y te tengo que vender a vos algo. Yo no te mando a vos la información, yo lo que hago es posteo en la nube este es mi producto y estas son sus características. Y vos te conectas a la nube, así como puede conectarte cualquier otro cliente, y vea la información. ¿Se ve? Desaparece el concepto de uno a uno y pasa a ser un concepto de la nube tiene la información, anda a buscarla. Es como si yo te digo a vos conectate conmigo en Facebook, así ven las noticias mías. GDFN, Global Data Synchronization Network, es para coordinar datos. ¿Está bien? Primera pata. ¿Se acuerdan que yo dije que los BIS? Había dos cosas que podés poder hacer con los BIS. O se quedan quietos, que es esto, o qué. O se mueven. Entonces, esto soluciona el tema de estar quieto, la información estática, qué vendo. Pero después está la información dinámica, el barco ese. Para la información dinámica, hay algo que se llama EPCSIS. EPCSIS es básicamente eventos de trazabilidad, o eventos de lo que va pasando. Que en la nube, registrar todo lo que va pasando desde que se crea un producto hasta que ese producto llegue a un consumidor o un cliente. ¿Me siguen? Fíjense, es llevar a la nube lo que ahora se hace en papel. Ahora, uno entonces pregunta, en la nube, ¿quién administra esto? ¿Quién tiene la información? ¿A dónde en la nube? Porque en la nube, uno no es que compre un servidor y lo pone en la nube. Uno requiere los servicios de alguien o de algo. El primero que empezó a trabajar fuertemente esto, ¿quién fue? Amazon. Y uno dice, Amazon, mi primera experiencia con Amazon, ¿qué fue? Comprar un libro. Amazon empezó con una tienda de libros. La mayor cantidad de plata la hace con libros Amazon. La hace con servicios web. Lo que se llama Amazon Web Services. Y salió de casi en forma accidental. Cuando quisieron ordenar todos los servidores que Amazon tenía, los ordenaron de tal manera que dijeron, esto quedó tan bien que yo podría empezar a vender estos servicios y centros de cómputos para resolver problemas. Así como surgió Amazon Web Services. Está bien explicado en el nuevo libro de Brie Nolson. Voy a dar algunos comentarios sobre libros que me parecen interesantes relacionados con estos temas. El libro de Brie Nolson se llama Team Platform Cloud y explica un poco de la evolución de estos web services, los que se llaman sistemas de web. Ahora, así como surgió Amazon, después no quisieron perderse, digamos, la carrera Google, Microsoft, con lo que se llama Azure, o IE con el Cloud. Y estos son empresas que tienen centros de cómputos gigantes en donde uno suscribe ciertas cosas. Uno puede comprar una PC ahí, y que es en la nube, uno tiene una PC, o puede comprar un servicio determinado. Así es como, ¿quiénes de ustedes miran Netflix? Bueno, son todos clientes de Amazon, porque Netflix está costeado en Amazon Web Services. Uno, entra en Netflix a ver un video, lo que está pasando es que en algún lado del mundo hay un servidor que desde la memoria de ese servidor está viajando el streaming de ese video. ¿Se ve? ¿Cómo funciona eso? Técnicamente es complejo, pero básicamente es el mundo de la virtualización, que significa que uno tiene una PC, y en esa PC pueden correr muchas veces al mismo tiempo. ¿Me siguen? O sea, uno tiene solo una PC, pero utilizando tecnologías como Docker o Kubernetes, uno es agarra esa PC y aparta el pedacito y una PC para esto, otra PC para esto, lo que se llama microservicios. ¿Se ve? ¿Y qué ventaja tiene eso? Fíjense, yo pensé que yo tengo una empresa y hago un cierre a fin de mes y ese cierre me lleva mucho trabajo. Entonces, cuando yo tengo que comprar la computadora tengo que decir, bueno, guarda porque tengo que comprar una computadora para que me resuelva el problema del cierre de fin de mes. Ahora, si uno suscribe un servicio en la web o un web service, uno, la computadora, en la web son muchas computadoras que van dando de manera flexible disponibilidad que no necesitan. Entonces, esta empresa cierra, le damos todos los recursos a la empresa, mientras que hay otra empresa que no necesita tantos recursos. Esas computadoritas después van a ser utilizadas por otro que lo requieren. Entonces, uno tiene como un gran pool, una gran parte de recursos que es distribuido a quienes lo necesitan. ¿Se ve? Eso es lo que le da eficiencia a la nube con respecto a tener las cosas on-prem, que se llama on-prem, que es en las premisas de la empresa. Todo un lindo, pero... entonces uno dice, bueno, perfecto, la verdad que este es un mundo ideal, tenemos el chaparrón de Bill, pero la metáfora de la nube para mí se puede ver de las dos maneras. Así como uno cuando utiliza un celular, quiero mostrar una diferenciación. Estos dos celulares. Si yo te quiero decir, ok, me da un celular, ¿cuál elegiría? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿El de la izquierda? A menos que dentro de 100 años capaz de ganar este porque es obra del museo o es una pieza anticuario. Pero ahora, ¿por qué? Yo te digo, mirá, con este la batería dura mínimo tres días. Se cae de dos metros, no se rompe la pantalla. Tiene señal mucho más que este porque es puro antena. Pero este está conectado a la luz. Este tiene la información mínima para hablar por teléfono. Este tiene la capacidad mucho mayor que esa IBM de PC que yo les mostré antes y tiene esa interacción del chaparrón de VIX. ¿Bien? Pero así como la nube suele, ¿cómo se forman las nubes? Las nubes se forman por la evaporación. Entonces, nosotros pensamos que solo estamos viendo las nubias, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta de la evaporación de VIX, que es toda nuestra información personal que está subiendo a la nube, sin que casi nos demos cuenta. Cada vez que estamos viajando en un Waze o utilizando Waze para viajar, cada vez que estamos escribiendo algo en Facebook, esas son las gotitas de agua que van formando parte de la nube. ¿Se ve? Entonces, no es una metáfora solo de venida, sino es una metáfora de vida y vuelve. Y eso lleva a que la privacidad en realidad es un punto muy complejo que muchas veces uno no se da cuenta al utilizar el celular. Cloudificación se refiere a todo este fenómeno, de que la información deja de estar en nuestro poder y pasa a estar en poder de otras empresas para nuestro servicio, pero con cierto deslinde de poder de información. ¿Se ve? Eso es cloudificación y todo surge a partir de un 1 y un 0. Por eso esto también se llama digitalización, porque querés transformar todo en datos, porque si querés subir agua a la nube lo tenés que digitalizar. Uno no puede subir y ir a las nubes, pero sí puede ir información mía y puede ir tanta información como para reconstruir mi pasado y mi presente. ¿Se ve? O sea que en cierto sentido uno sube la nube, sube en forma de datos. Otro libro muy interesante que se los recomiendo se llama Homo Deus, de un autor llamado Hariri, Jure Hariri, que dice que estamos entrando en una era de una nueva religión que la llama dataísmo. Así como tenemos comunismo, islam, cristianismo. El dataísmo es la religión donde lo más importante son los datos y endiosamos los datos. Y los mandamientos de esta religión es que los datos tienen que fluir lo más posibles y tenemos que conseguir la mayor cantidad de datos y interconectarlos entre sí. Ese es el dataísmo. Si es bueno o es malo no queda claro en el libro. El libro solamente se refiere a qué estamos experimentando en este momento. Claudificación. Segundo punto de esta charla, segundo capítulo. Los que tengan preguntas cuárdenlas para el final así que cuando terminamos la charla ahí pasamos a preguntas porque como todos estos conceptos están entrelazados muchas veces la pregunta que ahora les surge y podemos estar respondidas un poquito más adelante. Internet de las cosas. Todos sabemos lo que es Internet, todos utilizamos Internet y hasta ahora la Internet era la Internet de la comunicación que fue como surgió. Cuando dije ¿qué subtítulo puedo poner para Internet de las cosas? Y lo que se me ocurrió es ¿ya ves? ¿dónde está? Muchos de ustedes capaz tienen mi misma necesidad de perder la llave ¿no? De golpe ¿dónde dejé las llaves? Internet de las cosas permitiría que uno dices ¿ya ves dónde está? Acá estamos ¿no te acordás que me dejaste acá abajo de la campera? Que las llaves mismas nos contesten o en un textito digamos o sea por ahí cuesta poner speaker digamos en la llave pero que la llave tenga una conexión un sensor que diga la ubicación y se la mande a un celular eso es mucho más posible y eso es lo que está en el corazón del Internet de las cosas ¿cuál era el ladrillo fundamental de la claudificación? ¿cuál es el ladrillo fundamental del Internet de las cosas? los sensores el Internet de las cosas está basado en sensores no solo pasivos un sensor pasivo es el que escucha o que ve o que siente algunas sensaciones los sensores activos son el que puede recibir o enviar información ¿se ve? ese es el concepto del Internet de las cosas algunos de ustedes habrán visto charlas y como cuesta hacer un nuevo slide voy a rehusar algún slide viejo a pesar de que algunos de ustedes ya lo vieron ¿alguien recuerda cuando presenté esto que se llamaba la Afti Red la computadora Afti Red que había salido creo que un millón de dólares en su época en el 90 y pico y esta computadora había sido la primera que llegó a una velocidad de procesamiento ¿se acuerdan cuánto procesaba esta máquina? un millón de operaciones por segundo un millón de millones es como si agarráramos a cada persona de la línea como vamos en la línea de mil millones de personas y cada de esas personas puede hacer mil útimas operaciones porque estamos hablando de un millón de operaciones llegó el 99 un millón de dólares después de eso yo mostraba una siguiente les decía a todos miren ¿qué aparece ahora? ¿alguien se dio cuenta de lo que apareció? un teléfono hace dos años este señor de la empresa Envignia presentaba un chip que se llamaba Tegra X1 que en un chip resolvía un millón de millones de operaciones por segundo y ese celular por ese día nos envía 900 dólares de un millón de dólares bajamos a mil dólares en el transcurso de unos 20 años o menos eso se relaciona con lo que un director de Intel llamado Moore en una época escribió un articulito dijo parece que las cosas en los transistores están cada vez haciendo más chiquitos y la densidad de transistores está duplicando cerca de aproximadamente 18 meses eso que fue un comentario en un artículo resultó ser cierto por ya casi 40 años de duplicación constante de la información contenida en un espacio físico por eso se le llama la ley de Moore si oye una palabra de la ley de Moore se relaciona con eso esto es el ejemplo de la ley de Moore el Askider al chip pasaron dos años pero que escucharon el charlo anterior se acuerdan de una metáfora que era la metáfora de la invención del ajedrez y lo que Bill Nolson llamaba la segunda mitad del tablero ¿alguno se acuerda a qué se relaciona a qué se refería? a la computadora le ganó al ser humano a la computadora uno de los sí Casparov perdió al ajedrez en uno de los primeros ejemplos de inteligencia artificial mientras que en el caso de Bill Nolson no era exactamente eso se relacionaba con la invención del ajedrez se inventó el ajedrez cuando el rey le dijo ¿qué quieres de premio? y la persona me preguntó dijo quiero un granito de arroz para el primer cuadrado dos para el segundo cuatro para el tercero ocho para el cuarto duplicando cada vez los granitos de arroz y el rey dijo no hay problema y sí entregarle los granitos de arroz el tema es que cuando llegas a la mitad del tablero la cantidad de arroz es manejable pero cuando llegas a la mitad del tablero es todo el arroz que se puede producir en el mundo cuando pasas a la segunda mitad del tablero la cantidad de arroz está que no alcanza un universo de arroceros para poder cubrir las necesidades del inventor con lo cual rey le cortó la cabeza al inventor cortemos por los años Vignolso lo que dice es estamos llegando a la segunda mitad del tablero en cuanto a la evolución y la ley del mundo se está llevando a una evolución cada vez más acelerada es más hay una doctrina filosófica que se llama el aceleracionismo que es lo que nos está pasando es una aceleración continua que nos cuesta a nosotros mismos comprender bueno volviendo un poco ahora entiendo por qué hablan esto de que me voy por las ramas así que poco de razón tiene es esto es un sal acá hay sal pero lo que podría ver son no sé cuántos granitos de sal acá hay dos mil diez mil podría haber diez mil computadoras hace un par de semanas IBM presentó una computadora que se ve ahí que es el tamaño de un granito de sal con la misma potencia que se acuerdan de IBM PC que yo accedí con fascinación a ver que era una computadora que costaba que costaba mil dólares el costo de producción de este IBM PC es diez centavos de dólar y entra y tiene el tamaño un granito de sal la idea la idea de IBM es poner estos computadoritas en productos y que eso funcione como anclas criptográficas ¿a qué se refiere? a que esa computadora está en el producto bien con el producto y tiene toda la información y todos los programas necesarios para lo que necesite hacer ese producto es un nuevo término que está llamando y que dice que en los próximos años va a crecer muchísimo que se llama criptoancos anclas criptográficas que es cómo poner en cosas digitalización el internet de las cosas se relaciona con conectar las cosas entre sí y para eso no necesita tener sensores y capacidad de procesamiento este es un paso en ese sentido otro concepto que me gustaría comentarles porque van a empezar a escuchar hablar algunos ya escucharon hablar de lo que se llama Industria 4.0 o Manufactura 4.0 personalmente mucho no me gusta el término porque la verdad que la presentación de Riff ¿se acuerdan? de las tres revoluciones industriales me parece una forma mucho más clara de presentar lo que está sucediendo porque lo pone en el sentido de comunicaciones en el sentido de energía Manufactura 4.0 surgió hace unos años en Alemania con la idea con la idea de modernizar la industria alemana entonces se pusieron a estudiar y dijeron la verdad que las industrias pasaron por cuatro estadios el primer estadio fue el estadio de la máquina de vapor las locomotoras las fábricas donde había un gran motor y había cintas transportadoras que transmitían energía a todos los motores fíjense estamos centralizando la potencia y distribuyéndola a los motores segunda Manufactura 2.0 aparte no quiero de 2.0 el equipo era 1.1 pero bueno queda es decir la temperatura 1, 2, 3, 4 es mejor decir 1.0 porque lo lleva a un mundo más digitalizado y volvemos al dataísmo ¿no? Dataísticamente es mejor decir 1.0 2.0 es la fabricación en masa Ford ahí ya cada parte de la fábrica tenía un motor con electricidad la electricidad permitió descentralizar la capacidad de procesión de trabajo de los motores 2.0 3.0 es lo que se llama el mundo de la computación cuando llegó a las fábricas y uno empezó a tener uno va a la fábrica y tiene los que se llaman SCADA que son computadoras que están conectadas a los equipos y donde uno puede controlar los equipos en forma remota ya no tenés que acercarte y mover la palanca ya tenés una sala de control como esta que vemos acá y en esa sala de control uno ve lo que está pasando ahora sin embargo esa comunicación se hacía entre máquinas o entre máquinas y humanos máquinas y humanos 4.0 la comunicación es solo entre máquinas y humanos eso es lo que se llama internet de las cosas la comunicación no solo es entre máquinas y humanos sino entre máquinas y máquinas entonces cada equipo no solo tiene sensores que se comunican con un centro de control sino que los sensores se comunican entre sí y resuelven problemas de manera automática sin intervención del ser humano eso es lo que se llama industry 4.0 o human 4.0 incluye otros alerezos ya que estamos con la sal que es la inteligencia artificial o lo que vamos a hablar de blockchain pero no me voy a adaptar y voy a comentar eso cuando lleguemos a la parte de inteligencia artificial en una fábrica donde las máquinas se comunican entre sí ¿piensan que hay mucho lugar para un operador para una persona? si las máquinas hablan y comunican entre sí y resuelven los problemas muchas veces el operador puede ser desplazado hacia otro puesto para decirlo de manera política eso de origen a otro término que capaz se escuchen que se llama el lights out factory las fábricas las fábricas las fábricas las máquinas necesitan ver no muchas veces son sensores o micro rojos hay una fábrica si no me equivoco el nombre es un A en Japón que desde 2001 tiene las luces apagadas para luz desde 2001 en esa fábrica uno entra y no se ve nada es más hace poco apagaron la califación y el aire acondicionado esas fábricas funcionan totalmente con robots que fabrican otros robots escuché últimamente que están pensando volver a prender las luces porque se dieron cuenta que el problema es que los robots no mejoran es decir la fábrica está así oscura pero hace muchísimos años no hay un equipo de mejora continua diciendo bueno ¿por qué no resuelvemos este problema? el problema se arregla pero es correctivo puramente entonces están pensando prender las luces Philips en Holanda si no me equivoco hace afectadoras eléctricas en una fábrica sin luz entonces esto de internet de las cosas lleva por ejemplo a estas situaciones en fábricas lights out sin luces otra imagen que yo mostré hace dos años y que les quiero esto tiene que ver con hace dos años y hace dos años yo les hablaba de los autos que se manejan solo una cosa de ciencia ficción y decían pucha mirá hace uno veía películas y veía que el auto que se maneja solo y decían ciencia ficción y yo en ese momento decía miren Google como hicieron un auto basado en internet de las cosas porque está lleno de sensores que sabe dónde está que sabe lo que está a su alrededor y que tiene el mapa de recorrido y puede dirigirse y ya habían andado muchísimo tiempo sin ningún accidente pasaron dos años ¿hay algún afortunado que en los próximos meses piense viajar a Las Vegas? ¿no? estamos en Argentina estamos en Argentina claro quizás con lo que voy a decir alguno se anima a romper el chanchito en dos en julio o en agosto la empresa Lyft huyeron a hablar de Uber ¿no? Uber la competencia en Estados Unidos es Lyft es similar digamos una empresa donde uno por teléfono dice bueno quiero que me lleves de tal lugar a tal lugar este autito no es muy lindo la verdad que uno lo ve y dice bueno yo para subirme a esto es el topolino ahora subirme un primero de B es más lindo Lyft va a lanzar dentro de un mes o dos meses una flota de 30 autos autónomos que te van a llevar sin chofer a distintos puntos de las regas entre los hoteles principales estos autos no van a tener chofer uno pide un auto al Lyft quiero ir de tal lugar a tal lugar va a venir un auto te subís y te llevo esto es ahora porque el gobierno de Nevada autorizó a esta situación no como el gobierno de Arizona donde un auto recuerda las noticias atropelló a una señora automáticamente paró en toda la no sé si alguno de ustedes vio el video cuando uno ve el video dice yo estaba manejando ahí pobre señora pisada mal porque el momento en que aparece la señora detrás de una luz o de una oscuridad terrible y volte cruzando en un auto en una calle totalmente oscura es imposible la verdad que los reflejos hay que tener para evitarla pero bueno como lo hizo un auto que no tiene chofer es otra cosa dispara mucho más dilemas éticos a pesar de que en el mismo transcurso de esa horita por ahí 10, 20 o 50 personas murieron en accidentes de tránsito ocasionados por personas manejando ese es el mundo al que estamos llegando esos son los dilemas éticos al que nos lleva este mundo de la internet de las cosas internet de las cosas terminó el segundo capítulo de mi charla ¿cuál es el ladrillo fundamental de la internet de las cosas? sensores sensores que cada vez son más pequeños y cada vez más se pueden emprever en los productos con los cuales los productos pasan a tener vida ¿dónde? en el cloud dicen que todo esto está interrelacionado no puede existir internet de las cosas sin la nube llevémoslo a un caso de ¿qué hacemos muchas veces en las empresas? esto es una fábrica de chetitas y este muchacho está a punto de tomar una muestra el tema de inspección y ensayo yo me acuerdo cuando tuve que dar el examen CQE espera chicos me habían convencido que la calidad era importante y empecé mis primeros estudios para darle a CQE famoso Search for Quality Engineer con lo cual tenía que leer un libro así y la mitad del libro estaba dedicado a muestreo estadística toma de estadística diferencia todos esos capítulos de inspección y ensayos pasan a ser obsoletos cuando uno piensa en internet de las cosas ¿por qué? actualmente lo que uno puede poner es sensores en las líneas de producción que estén automáticamente censando información de lo que está pasando miden el peso miden el aspecto del producto y toda esa información está muestrandose online y esa información va directamente o a la nube o a algún lugar pero ya no hay una persona que tiene que tomar una muestra es continuamente recibiendo información con lo cual hay que reescribir el tema de muestreo si uno muestrea es yo recorto de la población y saco una parte ahora ¿qué pasa cuando me está llegando toda la población? hay distintas respuestas una respuesta es por más que me lleguen todos los datos sin embargo soy una muestra de una población estadística que está atrás ¿está? entonces uno dice yo por más que miro a todos yo por más que haga un censo de todos ustedes en realidad son una muestra que me da un patrón y ese patrón tiene atrás un modelo matemático estadístico de esa forma y aunque recibamos todos estos datos todos estos datos corresponden a muestreos de una población infinita que no conocemos y eso nos permite moderarse el futuro pero eso es irme por la rama del arbolito de la presentación lo que yo quería comentarles es que internet de las cosas es este señor deja de tomar muestras este señor se va a la oficina y lo que ve es esta situación y estos sensores no lo hacen para darse la información a este muchacho lo hacen para decirle a este motor que se deje de apurar porque está saliendo muy cruda la galletita ¿se ve? entonces el humano sale del bucle en algunos casos y pasa a ser el bucle cerrado con computación en el borde otro concepto que les quiero comentar edge computing computación en el borde ¿a qué se refiere? ¿vieron la computadora que es el grano de sal? entonces bueno uno muestra su edad con estas cosas cuando yo hice mi primer programita de calidad estadística ese programita corría en un visual base 3 que fácilmente corría en una IBM 836 es decir que ese programita que tenía su complejidad digamos no para jactarlo pero sacaba la pena tomaba decisiones por ejemplo el visual basic podía meterse totalmente dentro de uno de esos granitos de sangre eso es computación en el borde el borde se refiere a todos estos lugares antes uno tenía los sensores y se acuerdan la imagen de todas esas pantallas los sensores eran medios tontos entonces lo hubieron que saben al mandar la información lo recibían grandes pantallas y los servidores en cada resolvían esos problemas la computación en el borde es no, no hace falta que veas la información ya puedes resolver muchas cosas ahí mismo este muchacho le va a avisar a este muchacho que se apure y tiene toda la lógica de hasta donde puede apurarse y el motor que recibe esa información va a decir ¿puedo apurar hasta ese nivel? o es algo que requiere cierto mantenimiento preventivo primer caso inspección y ensayos segundo caso logística los camiones internet de las cosas actualmente cuando uno recibe un palet viene el palet con una etiqueta pegada con un papel eso es bastante clásico y eso es la montaña de papeles que les comentaba en ese barco de Marx hay una tecnología que se llama RFID que es un pequeño chip que cada vez se están haciendo más inteligentes y que uno lo adjunta al palet y eso actúa como la información de ese palet entonces en el camión el camión sabe que el palet se está transportando guarda no hablo del chofer del camión el camión el chofer del camión que antes por ahí tenía que verificar que en el remito estaba deja de tener ese rol porque el camión mismo tiene recibe la información de que RFID van a entrar en su camión el chequeo se hace automático cuando ese producto entra a la fábrica antes o ahora está una persona chequeando bueno me mandaste tal cosa si un palet entra con un RFID y esa información fue a través de la nube ¿se acuerdan? de la nube ¿se acuerdan? de EPSIS bueno uno puede verificar que ese palet contiene el producto que uno está esperando y automáticamente hace el cablo rechazando y esto es interesante porque no es ciencia ficción estamos hablando de lo que se puede hacer ahora mañana porque el costo de un RFID es muy bajo si uno compra uno solo sale un dólar pero si uno compra miles pasa a ser 20 centavos y conectar eso a la nube es un costo muy bajo porque los precios en la nube cada vez bajan más entonces a nivel practicidad o a nivel empírico esto ya no es ciencia ficción esto es algo factible esto es lo que representa este es el simbolito del RFID yo actualmente estoy viviendo en Australia por una de esas cosas de la vida y en Australia uno va a los restaurantes uno va al supermercado y las tarjetas de crédito ya lo único que tiene un RFID entonces uno no necesita bueno sacar plata menos que menos pero ya ni siquiera meter la tarjeta en algún lado con solo acercarla ya automáticamente toma el valor es como la sube exacto exacto la sube es un mínimo ejemplo de internet de las cosas ¿se ve? o sea que esto estamos en un escalón desde lo más simple hasta la posición completa de un auto que maneja solo y que ese auto podemos incluso con lo que vamos a hablar de blockchain de bitcoin podemos pensar en un auto que se maneja solo ese auto responde a llamadas de Uber o de Lyft que vienen de la nube cuando el auto se está quedando sin hasta un sensor de avisa el auto se maneja solo en la estación de servicio y se carga ese auto se carga en la estación de servicio y paga con bitcoins que le pagaron los usuarios es decir que el auto no necesita una cuenta de banco solamente tiene una billetera bitcoin dentro del auto es decir que el auto pasa a ser cliente autónomo la plata la maneja él él mismo va gasta con la plata los bitcoins para cargar su gasta cuando necesita algún mantenimiento se va entonces quizás dentro de 15 20 años los autos van a ser algo que existe pero no existe los teferes no existe la patente etc etc eso es lo que se posibilita con internet de las cosas si yo decía esto hace 20 años quedaban acá mi hermana digamos un par de amigos diciendo bueno que siga hablando total yo estoy hablando de algo que puede pasar en muy corto plazo bueno les parece que hacemos un cortecito me quedan dos temas hablé de dos conceptos hasta ahora hablé de internet de las cosas y de codificación esas son las bases de lo que voy a hablar posteriormente tecnologías inteligencia artificial y blockchain si podemos parar un poquito porque así me recuperé un poquito me gasto un poco la energía hablando 15 minutos hacemos porque por lo tanto si alguno el baño se llena 15 minutos entonces y ahora volvemos entonces a ti 10 y 20 10 y 20 estamos todos acá para comenzar de nuevo para seguir en realidad y después y después la segunda que no había no existía por la hora seguimos bueno gracias por este tiempito que me dieron para recuperar fuerzas y ya seguir para la segunda parte de la charla donde vamos tres dos aspectos tecnológicos más que conceptuales por un lado voy a hablar de inteligencia artificial y así como en claudificación y en internet de las cosas hablé de los átomos o de los ladrillos fundamentales mi idea es cómo se construye la inteligencia artificial cuáles son las técnicas más usadas para resolver problemas cognitivos y no problemas de fuerza como les hablaba bueno perdón subtítulo ¿qué subtítulos del concurrero? algunos que les guste la filosofía habrán leído a Descartes Descartes era un filósofo que dijo bueno yo voy a dudar de todo lo que veo voy a dudar de todo yo dudo de que estoy acá dudo que ustedes existan dudo 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 entonces se llamó la duda la duda metódica y cuando Descartes llegó un momento que dijo bueno yo dudo de todo pero si es algo que no puedo dudar es de que estoy dudando entonces la frase cogito ergo sum en latín se transformó en pienso luego existo inteligencia artificial pienso luego existo cuando hablo de pienso acá estoy refiriéndome a una máquina pensando ¿va a llegar una máquina a tener la misma duda de que Descartes y llegar a tu decisión de que está existiendo que está existiendo este es el subtipo a los que me hayan visto en alguna charla previa se acordarán que comentaba este caso perdón la segunda vez de las máquinas se refiere al reemplazo del cerebro por las computadoras cuando la primera vez de las máquinas se refiere a la fuerza bruta en las charlas anteriores comenté una computadora desarrollada por IBM llamada Watson que había ganado en un concurso de preguntas y respuestas los que tienen mi edad recordar o doy pregunta o doy pregunta preguntas y respuestas bueno yo perdí ese concurso preguntas y respuestas es un poco más complicado porque en realidad lo que te dan es la respuesta y uno te da la pregunta entonces decían es muy difícil que una computadora una computadora por ahí te pueda responder uno googlea una pregunta y te da la respuesta pero googlear la respuesta y que google te diga la pregunta es un poquito más difícil yo perdí bueno un muchacho se dedicó a desarrollar un equipo desarrollar esta computadora Watson y propuso a los dos mejores jugadores de Chopardy de la historia una competencia por haber que llegaba si no me equivoco al millón de dólares estas personas uno los escuchaba en los partidos de Chopardy y no lo podía creer como respondían cosas una cultura general amplísima pero a Watson le pusieron todo internet adentro a pesar de que no estaba conectada tenía toda la información de internet y tenía la capacidad de escuchar las preguntas y responderlas lo destruyó la computadora Watson ganó pero de una manera vallante comento en la hecha anterior que este en el centro de Ken al final dijo yo por mi parte le doy la bienvenida a nuestros nuevos patrones informáticos como diciendo yo ahora con esto me doy cuenta de que la verdad no sé quién gana la carrera bueno yo quería una cosa era preguntas y respuestas nos habían comentado del tema del ajedrez el famoso Deep Blue le había ganado el ajedrez pero el ajedrez es un juego de estrategia los tres distintos tipos de fichas pero dentro de todo está restringido ahora el go no el go es un juego de origen oriental donde se colocan fichas en un tablero mucho más grande y tiene muchísima más complejidad a pesar de que son solo fichas blancas y negras tiene muchísimas más combinaciones posibles los partidos de go duran muchísimo para saber jugar bien al go es un arte más que una ciencia no están las aperturas tradicionales etc es más sonar los campeones de go serán años de jugar partidas y aprender a tener el feeling de cómo se juegan bueno hace dos años o el año no sé si fue el año pasado en el exterior Google la empresa DeepMind en realidad que la compró después desartó una máquina llamada AlphaGo para jugar al go y la máquina le ganó al campeón mundial de go en una serie de cinco partidos la máquina ganó cuatro y el señor este Lee Ciro ganó uno algo que se consideraba casi imposible unos años atrás este AlphaGo ¿cómo lo entrenaron? lo entrenaron mostrándole un montón de partidas de go reales y después dejando que la computadora fue contra sí mismo después de eso Google desarrolló otra computadora que se llamaba AlphaCero en vez de AlphaGo AlphaCero ¿cuál era la diferencia? AlphaCero no le dijeron cómo se juega el go le dijeron acá tenés este juego aprendí a jugar y aprendí a ganar y la computadora AlphaCero superó cientos de veces a la AlphaGo en capacidad de jugar tanto es así que esta computadora no puede jugar contra contingentes humanos porque no hay forma de ganarlo AlphaCero bueno ahora voy a hacer un experimento con la gente de la audiencia yo les voy a hacer escuchar una conversación es una llamada telefónica para reservar una hora en una peluquería uno de los dos antes es un robot esto fue presentado hace un par de semanas es un programa que se llama Google Duplex uno de los dos participantes es un robot no les voy a decir cuál es y quiero que ustedes detecten cuál es al final hasta levantar la mano quién piensa que cuál de los dos es el robot nota no hay ningún ser humano el que es el robot no tiene ninguna ayuda de un ser humano la charla que van a escuchar es una charla totalmente improvisada en el momento tanto por el ser humano como por el robot ¿verdad? a medida como esto está en inglés yo tengo acá la traducción lo que es que sí lo hacía a mano alzada entonces voy a pasando los textos de lo que van diciendo por si a uno le cuente entender lo que está diciendo en inglés voy a ver si puedo hacerlo de esta forma presten atención y ustedes al final supongo que va a ser muy fácil identificar cuál es el robot y cuál es el ser humano el hormig daño 5 amén un呪 u hola un una ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 atendió es el robot. Está bastante parejo el tema. Este es un ejemplo de un punto de inflexión en la historia de la humanidad, el momento en que se pasa el test de Turing. Alan Turing hace 50 años desarrolló un test que dijo, el día en que un ser humano se confunda al escuchar y piensa que está hablando con un ser humano en vez de con un robot, ahí se va a pasar el famoso test de imitación, lo llamo él, que ahora se llama el test de Turing. El hecho de que la misma cantidad de gente haya pensado que el robot era el que llamaba o el robot era el que atendía es un ejemplo de haber pasado el test de Turing o estar ahí. El robot era el que llamaba. Cuando vuelven a escuchar esto, hay cosas que parecen mentiras porque en un momento dicen, ajá, como dicen, entonces eso uno dice, ajá, esta es la persona, hay pequeños indicios. Esos indicios fueron inculcados en el robot porque aprendió de conversaciones con gente. Este programa se llama Google Duplex y la idea es que sea un asistente donde uno le dice, Google Duplex, reservame la peluquería para el 3 de mayo, puedo hacer más o menos por la mañana mejor. Y Google Duplex hace toda esta llamada. La persona que atendió en la peluquería no sabía que lo había llamado a un robot. Esa persona fue totalmente engañada por el test de Turing. Cortó pensando, alguien me llamó para hacer una reserva de la peluquería. Cuando fue de ahora y todo esto fue hace una semana, hay todo un sistema ético. Cuando te llama un robot, ¿quiere que decir que es un robot? O no te dice nada y habla y vos pensaste que cuando el robot me pueda sintetizar, yo llamo a mi mamá y mi mamá piensa que habló conmigo, pero estoy muy ocupado. Llamó a mi mamá y le decía que es que está todo bien. Y mi mamá se queda tranquila de que habló con Danielito. Cuando Danielito es el Google Duplex. Primer ejemplo de inteligencia artificial. Segundo ejemplo de inteligencia artificial. Acuérdense de la ley de Moore. Acuérdense que hace 3 años o 2 años y medio, cuando yo presenté esta charla, eso que veo ahora era ciencia ficción. Segunda mitad del tablero. La velocidad de la que estaba avanzando. Segundo ejemplo. Otra de las cosas, algo relacionado con lo que se llama la paradoja de Moravec. La paradoja de Moravec es cosas que para el ser humano son muy fáciles, para las computadoras son muy difíciles y viceversa. O sea, hacer cuenta es fácil para un computador. Y para mí me das dos dígitos contra dos dígitos y ya me vuelvo a loco. Ahora, caminar es fácil. Lo puedo hacer mientras hablo. Para un robot, caminar es muy difícil. Es más, uno miraba a los robots caminando y había una... Creo que todavía está un desafío DARPA de lograr robots que puedan resolver situaciones comprometidas para el ser humano. Por ejemplo, entrar en un incendio y ayudar. Entonces, DARPA de varios años hay empresas que compiten para decir, oye, ¿cómo logro un robot que sea diestro como un ser humano? Les voy a mostrar un videíto cortito del estado en que ahora han llegado una empresa que se llama Postal Robotics con un robot. Una cosa es correr en el piso este fijo, ¿no? O sea, acá corres y no pasa nada. Mucho más difícil es correr en el campo. Donde hay piedritas, maderitas. Lo que les voy a mostrar es un robot totalmente autónomo. Este robot no tiene ningún joystick atrás. Y le dijeron andar hasta el lugar. Fíjense la irregularidad del piso. Fíjense cómo corre. Miren esto. Bueno, este es mi hijo de tres años. Sin embargo, para que un robot autónomamente pueda saltar eso y caer y quedarse quieto es algo que habla que ya se está llegando a un nivel de locomoción de un robot similar al de un ser humano. Y ese robot es así, pero le pueden sacar la cabeza y en la cabeza ponerle a la persona que habla en la conversación telefónica previa. Bien. Entonces, estos dos pequeños ejemplos que les vamos a mostrar un poquito. El ejemplo del tema de la segunda mitad del tablero y la evolución. Solo son posibles porque existe esto que se llama inteligencia artificial. Lo que quiero mostrar ahora es cómo hace que funcione esto. Cuáles son, así como hablábamos de los ladrillos de la caudificación y los ladrillos de IoT, cuáles son los ladrillos que permiten que esto pase, que se logre. Y solo voy a hablar de dos cosas. Pero son dos cosas fundamentales. Son como los dos bloques. Uno se llama redes neuronales y otro se llama aprendizaje reforzado. Son esas cosas. Redes neuronales y en particular redes neuronales profundas. Cuando uno habla de redes neuronales, las redes neuronales salieron con una idea de listar nuestro cerebro. Nosotros tenemos neuronas que reciben ciertas entradas y procesan y sacan la salida. Entonces, una red neuronal es un grupo de neuronas a los que uno le presenta algo, procesan y sacan algo. Esa tecnología de redes neuronales llegó a un punto que se clavó, digamos. No avanzaba más. Hasta que hubo una revolución con lo que se llamó el Deep Learning, el aprendizaje profundo. Uno de los principales autores en ese campo, yo tuve la suerte de tenerlo de profesor en la Universidad de Toronto, en estadística porque Jeffrey Hinton es profesor en la Universidad de Toronto. Y lo que hicieron fue no partir de un grupo de neuronas, sino decir, ok, yo tengo las neuronas que reciben mi información. Después voy a llegar otro grupo de neuronas que reciben lo que estas neuronas me dan. Después voy a hacer otro grupo de neuronas que reciben... ¿Se ven por qué se llama profundo? Porque no tiene solo una capa. Tiene múltiples capas inconectadas. Antes el problema que tenía eso era que matemáticamente las soluciones no convergían rápidamente. Entonces se quedaban infinitamente y no llegaban a la solución. Hinton lo que hizo, junto con otros, es lograr un algoritmo que hace que estas redes neuronales converjan a una solución en tiempo razonable. ¿Para qué se usa el ejemplo más simple de una red neuronal profunda? Es una red neuronal donde uno le presenta esto. Supongamos que fuimos al médico y el médico nos hizo una receta. Y no es de ustedes, pero a mí leer las recetas es algo como un arte más que una ciencia. Entonces la receta me da y yo le presento la red neuronal a esto y la red neuronal procesa la información de todos estos píxeles, los procesa en bastantes leyes, y le dice, el doctor escribió el número 2. Utilizando la información de lo que ve el doctor, 2 que escribió el doctor, etc. Lo que hacen las redes neuronales son máquinas de patrones. Construyen un patrón de funcionamiento de algo y lo aprenden. Entonces así como yo le muestro un 2, este símbolo que está con 2, yo le puedo mostrar una determinada patrón de funcionamiento de un horno y la red neuronal me dice, esta es la calidad con la que viene el producto. ¿Se ven? En el ejemplo de las galletitas. Después de entrenar a la red neuronal, la red neuronal aprendió y con este patrón de horno, la galletita sale con una calidad de este nivel. ¿Se ven? Eso es lo que hace la red neuronal. ¿Se acuerdan cuando vimos la orificación y hablamos del bit, del 1 y del 0? Que había dos cosas que se podían hacer con el bit. Una era estar fijos, ¿no? En la memoria. Las redes neuronales a mí se me hacen como algo fijo. Uno las entrena, la red neuronal aprende. ¿Qué es aprender para una red neuronal? ¿Qué es? Llenar de numeritos cada uno de sus neurones, que son parámetros. O sea, aprender no es nada filosófico. Aprender es solamente ir modificando los valores de los numeritos que están en sus neuronas hasta que funcionan de manera apropiada para el problema que tenés. Entonces, hacen cada vez mejores. Entonces, la capacidad, por ejemplo, de que trae imágenes y decir, esto es un dato, esto es un señal, esto es un carro. Las redes neuronales originales tenían un error altísimo. Ya ahora, hay un grupo de imágenes llamado IMAGNET. Las redes neuronales tienen mejor capacidad que los seres humanos para reconocer lo que está en esas imágenes. O sea, el ser humano tiene una capacidad para reconocer imágenes que es igual y no cambia en el tiempo. O sea, que cuando ponen a mil personas a reconocer, supongamos un 4%. Al año siguiente, ponen a otras mil personas y hago un 4%. Estadísticamente, una campanita alrededor del 4%. Ahora, las redes, las computadoras, los algoritmos, las redes neuronales vienen bajando, bajando, bajando y ahora están en un 2%. O sea, que ya superaron, y es lo que se llama funcionamiento supra-humano. O sea, ya son mejores para ver que un ser humano. Ahora, fíjense que esto es estático, digamos. Presentás y te da el resultado. Pero por otro lado, está la dinámica. O sea, cuando yo estoy aprendiendo, yo leo un libro, hago un ejercicio y lo resuelvo. Es algo que hace la red neuronal también. Ahora, uno aprende de la experiencia, ¿no? O sea, a mí me gusta comer pizza. Entonces, yo, ¿qué hago? Miro cuáles son las pizzerías de la zona, voy a una pizzería, como, y tengo un premio o un castigo de acuerdo a qué tan buena es la pizza que comí. Eso habla de una dinámica, de alguien, de un actor, que tiene una situación, un ambiente, y en ese ambiente puede tomar decisiones, puede tomar acciones. Entonces, ¿voy a esta pizzería o voy a esta? Y yo tomo una acción, voy a esta pizzería. Voy a la pizzería y ahí tengo un premio o un castigo. ¿Me gustó o no me gustó la pizza? ¿Me siguieron esto? Eso es lo que se llama el aprendizaje reforzado. Es un actor que toma acciones en un entorno y en base a esas acciones recibe un premio o un castigo. ¿Está? Ahí ya no es algo estático, como la red neuronal, que uno le muestra cosas y va aprendiendo. Acá hay que moverse, hay que ir y tomar decisiones. ¿Voy a esta pizzería o voy a esta otra? ¿Gano o pierdo? Ese es el segundo ladrillo de la inteligencia artificial en mi visión. Hay otras visiones. Lo que les digo es que son dos visiones que se complementan y que generan el gran crecimiento de inteligencia artificial de estos últimos años. ¿Cómo funciona el aprendizaje reforzado? Por supuesto, cada uno de estos temas son años, si uno lo quiere aprender bien. Pero en el corazón de cómo funciona, un aprendizaje reforzado es un sistema donde uno tiene un agente. El agente está en un determinado medio ambiente, en un lugar. Ese medio ambiente le dice yo estoy en tal estado y el agente, el estado en el que está, supongamos que el estado del agente sea tengo hambre. ¿Está bien? Ese es el estado del medio ambiente, tengo hambre. A partir de esa decisión, el agente toma una acción. O hambre, me voy a comer la pizza. Esa es la acción. Y elijo una pizzería cualquiera. En función de eso, él recibe un premio o un castigo. Y en función de eso uno aprende. Porque yo fui y las pizzas me dieron en un desastre, ¿volver a ir a esa pizzería? No. El agente ya le da una baja probabilidad de volver a esa pizzería. La próxima que tiene hambre va a elegir otra pizzería. ¿Esa pizzería le gustó más? Pregunta, en nuestra situación práctica. ¿Qué quiere decir? ¿Que vas a volver a ir a la misma pizzería todos los días de tu vida cuando tenés hambre? No. Nosotros somos más inteligentes. Decimos, mira, estuvo buena, pero no significa que no pizzerías te puedan ser buenas. También. Entonces, no es que el agente siempre cuando encuentra un premio se dirige ese premio. Sino que con cierta probabilidad elige algo que por ahí no le funcionó. Entonces se llaman las leyes epsilon. Un epsilon que va entre 0 y 1. Donde 0, si no me equivoco, 0 significa elegí siempre donde sabés que va bien. 1 significa no le dé bolilla a lo que aprendiste antes. Siempre innovar. Entonces uno puede modificar y decir, yo quiero que la gente sea un 10% de curiosidad. Entonces, con un 10% de probabilidad, el tipo sabe que la pizzería ya está buena, pero tira una moneda o tira 10 monedas y si sale una cara, él dice, o un número 100 o un número de cara, él dice, bueno, no, voy a probar esta otra pizzería. Aunque yo sé que esta es mejor. Así es como se entrenan estos algoritmos que, por ejemplo, ganaron al HD, ganan al Go y funcionan en forma dinámica. ¿Me siguen? Esa es la base del aprendizaje reforzado. O reinforcement learning. Los dos pilares de inteligencia artificial. Y con eso se logra que computadoras parezcan que piensen. Parezcan que piensen. Si piensan o no, es todo un debate filosófico que nos daría a otra charla. Me voy a tener que pensar cinco temas. Pero en esta charla solo quiero mostrar un videito de... Es un videito viejo, digamos. Para el tiempo que estamos manejando, esto es el año longo. Es, básicamente, uno de los primeros usos de aprendizaje reforzado. En el video de este, lo que se muestra es cómo va aprendiendo la computadora. Comentario. Comentario. No le dijeron a la computadora, este juego se juega así. Le dijeron, acá tenés los pixels de la pantalla. Y le dijeron, yo te voy a avisar cuando ganaste o cuando perdiste. Y le dijeron a la computadora, vos podés moverte para allá o para allá. ¿Vieron el juego de la pelotita? Que uno pega y va escribiendo ladrillos. Ese es el juego. El cabo era los pixels de la pantalla. El agente era la computadora. Las acciones que podía tomar eran moverse para el lado o para el otro. El premio era el score, digamos. Cuántos ladrillos iba a matar. Y así la de la arma. Con un algoritmo de ejercicio reforzado. Entonces, lo que van a ver es, después de 100 veces, acá está la computadora jugando. Y ya anda bien, pero de vez en cuando se le piquen las cosas, ¿ves? La pelotita va y no sabe lo que hacer. O sea, anda, pero todavía bastante, bastante pobre. Después de 200, ya aprendió un poquito más. Anda, se mueve un poquito, está adjudicativa, pero anda un poco mejor. Después de 400 jugadas, la computadora ya juega con una, digamos, habilidad que podría ser la que yo tendría por ahí en el juego. Aunque estoy medio de 200 todavía. Después de 600, la computadora a los 600 se da cuenta una estrategia para ganar el juego. Se da cuenta de que si hace un agujero ahí, la bolita se va para arriba y se puede quedar descansando la computadora que la bolita va a ir matando los ladrillos sin tener que preocuparse. O sea, la computadora sola le desarrolló una estrategia para ganar. Y si uno ve esto, dice, no, esto seguro que una persona está jugando. Se dio cuenta, fijate, que hace un túnel y jugar por arriba. Esto lo detectó la computadora. Entonces, ahí uno vuelve a la pregunta en la original. ¿Pienso? ¿Piensa o no piensa? ¿Hasta dónde está la frontera de decir, esto no, no es pensamiento? ¿O sí? Aprendizaje de reforzado. Entonces, uno lleva esto a la práctica. Dice, bueno, ok, tenemos redes normales, tenemos aprendizaje de reforzado. Muchos de ustedes han podido hablar de Six Sigma. Es una metodología de mejora basada en proyectos, donde los proyectos siguen una serie de pasos muy organizados, de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y actualmente, cuando uno implementa Six Sigma, hay una serie de herramientas que se utilizan. Entonces uno dice, bueno, con todo esto nuevo de inteligencia artificial, las herramientas que uno ya conoce, paré, acá tengo algunas, por ejemplo, el cuaderno de proyectos, análisis del sistema de medición, los histogramas, el diagrama de Chicago, herramientas de paredes, diseño de experimentos. ¿Qué pasa con esta inteligencia artificial? ¿Reemplaza y nos tenemos que olvidar de aprender estas cosas? ¿O se complementa? En mi opinión, lo que va a pasar es que estas herramientas van a seguir funcionando, porque en el mundo vamos a seguir teniendo priorizaciones. Pero lo que va a pasar es que tanto las redes neuronales como el aprendizaje reforzado van a empezar a ser necesarios en casos muy complejos, en donde no podemos analizar, no hay cinco o diez causas posibles, hay quinientas mil causas posibles. Entonces uno no puede analizarlas todas. ¿Qué hace? Entrega una red neuronal para que trate de priorizar. El problema de la red neuronal es que una vez que descubres una solución, no te va a decir cómo la encontró. A la computadora esa que jugaba el jueguito de la abuelita, vos le podés preguntar, ¿cómo te diste cuenta que había que hacer el túnel? Es un número, es una cantidad de numeritos ahí. Y esos números son los que representan el estado de la máquina y lo que aprendió. Pero uno nunca sabe lo que la máquina está pensando. Lo que se pierde, y nunca me he olvidado cuando me lo dijo en una clase, mi profesor estaba en la clase y él era de una base de computación, y a él te gusta encontrar las causas de todo. Y lo que él dijo es que cada vez se da más cuenta que estamos perdiendo interpretabilidad. Cuando el poder está pasando a las computadoras, a las redes neuronales, es muy difícil interpretar las decisiones que la computadora toma, porque uno no la conoce. Uno no conoce. La computadora te va a decir todos los numeritos, pero todos esos numeritos se traducen en hacer el túnel. Lo que me parece que va a suceder es que estas herramientas van a estar complementadas por cada vez más fácil acceso a utilizar redes neuronales o a utilizar aprendizajes reforzados para resolver problemas. Pero no van a reemplazar. Siguiente caso que quiero contar. Mantenimiento. En todas las fábricas hace mantenimiento de máquinas. Siempre uno tiene una máquina que se rompe en algún momento. Antes estaba el mantenimiento correctivo. O sea, se rompió, ya tenemos la mecánica, claro. Después pasó a ser el mantenimiento preventivo. Cada tanto tiempo vamos a tratar de evitar que se rompa. El hecho de la Internet y las cosas. ¿Piensan que va a cambiar este mundo de mantenimiento preventivo? Totalmente. Porque antes el mantenimiento preventivo era me acerco a la máquina y escucho el ruidito o por ahí tenía un medidor de sonido para ver si el sonido representaba un estado mal o bien de la máquina. Pero ahora, ¿se acuerdan de esta imagen que la habíamos asociado al control de calidad? Lo mismo. Yo puedo poner sensores en toda la máquina y estos sensores se comunican entre sí para verificar el estado de la máquina. Y hacen que la máquina pare antes que se rompa. Entonces ya no es que cada 10 horas yo voy a chequear. Es, yo dejo que la máquina corra, porque la máquina va a parar cuando sabe que está en el problema. Y haciendo borrar la imaginación de una manera totalmente concreta que puede interpretarse mañana, este algoritmo puede decir, esta es la pieza que está fallando y tiene que asociar a una impresora 3D donde imprime la pieza que falta. Uno dice, esto es ciencia ficción. Ciencia ficción totalmente fastible en este momento. Porque impresora 3D, que imprime el material metálico, existe. Lo único que falta es que avancemos a este estadio. ¿Esa fábrica puede tener las luces apagadas o no? Sí. Mientras que cuando yo hablé de las luces apagadas, pero ellos decían, no, el mantenimiento siempre tiene que acercarse a la máquina. En este mundo quizás ni siquiera, mantenimiento. Otro caso, todavía pero es más complicado, recursos humanos. Un estudiante en la Universidad de Princeton, UU, no, UUU, UUU, chino, imagínate. Se le ocurrió estudiar Facebook. Logró que unas 85.000 personas en Facebook lo dejaran acceder a sus cuentas para ver cuántos vieron los likes. Me gusta, me gusta, me gusta. Entonces el tipo hizo lo siguiente. A estas 75.000 personas les mandó un cuestionario de 100 preguntas sobre su personalidad. Sobre cómo eran, qué les gustaba, etc. 100 preguntas. Y al mismo tiempo el tipo sabía, UUU, sabía cuáles eran sus likes en Facebook. Y después le pidió ese mismo cuestionario a los colegas de trabajo de esas personas y a sus patrones. ¿Está? Ese fue el experimento. Lo que él detectó es que, si yo conozco 10 likes tuyos, vamos a hacer el ejemplo, Yo te mandé de recién preguntas a vos. Vos se lo diste a tus colegas de trabajo y a tus familiares. Yo conozco 10 de tus likes en Facebook. Yo puedo predecir tus respuestas. ¿Cuál es? Yo puedo predecir tus respuestas con mayor certeza que tus colegas de trabajo. Con 10 likes solos. Yo soy mejor predeciendo lo que vos vas a contestar o conociéndote que tus colegas de trabajo. Así va subiendo. Si yo conozco 300 likes tuyos, mi conocimiento de que ibas a responder supera a tu esposa o a tus familiares más cercanos. O sea, con 300 likes el algoritmo podía predecir mejor lo que ibas a contestar que tu señora o que tu esposa. Eso hace que actualmente hay una revolución en el tema de recursos humanos. Porque entonces, si yo voy a un trabajo y la persona que me va a entrevistar dice, ¿Puedo acceder a tu cuenta de Facebook a ver lo que te gusta o no? Mete eso en el algoritmo y te conoce más que tu señora o que tus hijos. Las personas están pasando a ser partes de la nube. Y esto vuelve a la digitalización. O sea, la evaporación y se acuerdan de los bits hace que en la nube ya hay más descripción que lo que nuestras personas cercanas nos pueden conocer. Y esto está haciendo que empresas como Google, por ejemplo, antes tomaban, por ejemplo, bueno, vos venís de tal universidad, seguro que eso fue. Se dieron cuenta de que no hay una relación tan genial entre la universidad de que vos venís y tu funcionamiento dentro de la empresa. Y empezaron a medir a los empleados y se dieron cuenta de que hay muchos otros factores de personas que son más fáciles de contrastar con las redes sociales que con la universidad donde venís. Con lo cual, cuando uno va a un proyecto de trabajo, hay muchas empresas que se encargan de decir yo voy a hacer tuyo porque vos ni siquiera hace falta que lo entrevistes. Eso es algoritmo. Al mismo tiempo, está muy bueno porque evita los prejuicios del entrevistador. Porque otro libro que altamente les recomiendo, un libro de un psicólogo que ganó el premio Nobel, Daniel Kastleman, el libro se llama Pensando rápido y despacio. Y en ese libro habla cómo nosotros sin dar cuenta tenemos sentos. Sin dar cuenta. Por ejemplo, si vos vas a entrevistar justo antes del almuerzo, si estás con hambre, el hambre va a influir de forma inconsciente a tus decisiones. Y eso no se probó entre dictadores y no se probó en casos mucho más críticos como son un juez tomando una decisión sobre si manda a un tipo preso o no. Es decir, un estudio de Israel donde a los presos le dijeron usted tiene que juzgar a tal persona. Y le dijeron estadísticamente, si el juez estaba con la panza llena, era mejor su con... digamos, era más veniente que cuando estaba con hambre. Si esto pasa en el sistema puede ser, ¿cuándo nos pasa? En día a día, digamos. Entonces los algoritmos pueden evitar eso porque el algoritmo no tiene hambre. Pero el que arma el algoritmo puede meter el freno dentro del algoritmo. Entonces hay otro libro que se llama, ubica en el término Weapons of Mass Distraction, Armas de Destrucción Masiva. Weapons of Mass Distraction. Destrucción Masiva. Bueno, el libro se llama Weapons of Mass Distraction, pero M-A-T-H, Armas de Destrucción Matemáticas. Donde el libro habla de cómo se puede meter en los algoritmos un sesgo que discrimina. Entonces el algoritmo va a decir, como un ejemplo, este tipo vive a dos horas de trabajo. Claramente este tipo no va a durar. ¿Por qué? Porque estadísticamente la gente que vive muy lejos les cuesta llegar, cuando encuentre otro lugar o otro puesto en un lugar más cerca, se va a ir. Al mismo tiempo está discriminando contra gente que por ahí vive muy lejos, que no tiene los recursos para vivir por ahí en el centro. Entonces toda esta gente va a quedar fuera por una decisión del algoritmo. O sea que no es tan fácil el tema. Entonces, recursos humanos es otra de las áreas que está siendo impactada por redes neuronales, por aprendizaje reforzado. Bien, llegamos al último, a la última tecnología. Y hasta ahora yo hablé de Internet, de las cosas, de Internet, de las comunicaciones, pero no hablé de algo que uno diría, bueno, esto está fuera de Internet. ¿Qué es la confianza? O sea, cuando yo hablo con un amigo y un amigo me recomienda algo, yo confío en él. Cuando yo, una persona que no conozco, tengo que llegar a un acuerdo, quizás no confío tanto, entonces tengo que confiar por ahí en un banco, o tengo que confiar en un abogado, o en un estibano, que están seguros de, mirá, yo no te conozco, no sé. Y eso nos lleva al último tema de hoy, que es el blockchain. Como subtítulo, algunos, esto va a otros países, creo que no se va a entender muy bien, creo que los que estamos acá lo vamos a entender. No se espía ni se da yapa. El concepto de espiar es el concepto de dar, a pesar de que por ahí no te paga. Yo cuando iba al almacenero, cuando era chico, me espiaba y me daba la harina, pero yo les pagaba después, me espiaba. Yapa era algo medio opuesto, digamos. Me daba y me daba una yapa, me daba una adicional, como una especie de regalo. Todo eso estaba basado en confianza. Blockchain lo que hace es construir lo que se llama la internet de la confianza. Y como voy a hablar, quizás esta es la única vez que ustedes van a ver, porque muchas veces si ustedes no están en el tema de blockchain, de criptomonedas, pero es la única vez que van a escuchar cómo se construye esto de Bitcoin. Cómo es que existen criptomonedas, monedas en la nube. Cómo se construye confianza en algo que está digitalizado, que son datos nomás. Con el cual, para explicarlo, explicar cómo funciona, tengo que ir un poquito más atrás y expresar algo que se llama criptografía en pocos minutos. Cosa imposible. Pero voy intentarlo de una forma fácil, pensando en la chocotorta de mi abuela. Mi abuela resulta que tiene una chocotorta, una chuta espectacular y le sale buenísima. Pero la receta esa es de ella y sabe cómo está ella. Y resulta que hay pocas personas. Chocotorta, como vieron estando en la edad digital, tiene que llamarse 1.0, ¿no? No, tengo que ponerle 1.0. Pero hay gente a la que la vuela confiere, quiere mandar la receta de la chocotorta. Pero quiere que solamente esas personas la vean. Solamente estas personas quieren que vean la receta de la chocotorta. Entonces, quiere transformar este documento en algo que sea ilegible. Pero solo sea legible por estas personas. Este es el problema de la criptografía. De la transmisión de secretos que viven hace milenios. Pero, ¿cuál fue la revolución de los últimos años? Hace milenios, si yo quería encriptar algo, tenía que usar una clave secreta. O sea, algo para que después alguien lo pueda desencriptar. Pero entonces yo le tenía que mandar la clave secreta a ese otro. Entonces, si alguien me agarraba la clave secreta, chao. O sea, el tipo podía escribir cualquier cosa y la persona que lo recibía podría decir, bueno, esto es de la abuela. Porque tenía la clave secreta. ¿Se ve? Lo que se llama clave, no, pictografía de clave pública, es lo que permitió que la abuela no tenga que mandarle nada secreto a esta gente. Con solo mandarle algo que se llama una clave pública, que la puede ver cualquiera. La abuela podía mandarle la receta de choco torta y la gente que lo recibía estaba segura que vino de la abuela. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Cómo funciona eso? Es porque se encontró un algoritmo matemático por el cual la abuela tiene lo que se llama una clave privada. ¿Está bien? Es un número largo. Esa clave privada, sí, que es de la abuela y no se la da nadie. La tiene ella. Ahora, al mismo tiempo, hay una clave pública. Y esa clave pública, la abuela se la puede dar cualquier persona que quiere que pueda desencriptar lo que ella manda. ¿Está bien? Entonces dice, ¿quiere matar una clave pública? Sí, estoy a poner la receta de la choco torta, tomá mi clave pública. Si alguien en la carne en el camino, bueno, más la suerte, pero esa clave pública la puede conocer cualquiera. Cuando la abuela encripta su receta con su clave privada, la única forma de desencriptarla, ¿con qué es? Con la clave pública. Entonces, la abuela agarra la receta de la choco torta y la transforma en algo totalmente, no se entiende nada, cual usó su clave privada. Le manda ese documento a estas personas y estas personas, usando la clave pública de la abuela, lo transforman en la receta de la choco torta. ¿Me siguieron? Con eso, la abuela nunca tuvo que dejar la clave privada. Y estas personas acá, cuando recibieron este documento, solo lo podían transformar en la receta con la clave de la abuela, la clave pública de la abuela. Con lo cual, están seguros de que eso vino de la abuela. Porque si ellos tuvieran otra clave pública, la clave pública mía, y trataran de abrir este documento, nada. Solo la clave que les mandó la abuela es la clave con que pueden abrir este documento. Están seguros de que eso vino de la abuela. ¿Me siguieron? Ese es el secreto. Sí, todo el que tiene esa clave pública lo pueden ver. Con lo cual, esto funciona solo para que estén seguros de que vino de la abuela. O sea, saben que vino de la abuela porque la clave pública la tenés. Ahora, si no tenés la clave pública de la abuela. Si yo la tengo y yo intercepto el documento ese, yo voy a poner el secreto del automotor. ¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Qué pasa si la abuela quiere solo vos y no que sea yo? Vos tenés que tener una clave privada. Y le das la clave pública a la abuela. Y le decís, guay, encristalo con mi clave pública. Y mandamelo. Vos lo recibís y yo, por más que lo reciba, como no tengo sus claves privadas, no hay forma que lo vea. Es lo que se llama asimetría. Exacto. ¿Se entiende? El tema es como se cruza, digamos. Depende de quién. Si yo quiero conocer un secreto de una persona, esa persona que tiene su clave privada me pasa su clave pública y yo puedo desinclitarlo. Pero cualquiera puede desinclitarlo. Ahora, si vos y yo, los dos tenemos clave privada, así podemos hacer algo que sea imposible desinclitarlo por nadie. Eso me lleva al concepto de algo que todavía no es muy común, pero que es la transferencia en la nube de nuestra confianza. Es lo que se llama la firma digital. La firma digital es la segunda explicación. La abuela tiene la torta. Y supongamos que la abuela quiere dar la torta, pero que sí quiere que todo el mundo use la receta que ella hizo y que todo el mundo pueda verificar que esta es la chocotorta de la abuela y que nadie en el camino le agregó ponerle dos pistas de ensalto o modificar la cantidad de chocolate. No. La abuela dice, este es mi documento y esto es lo que quiero que todo el mundo esté seguro que lo hice yo. ¿Qué hace la abuela? Agarra el documento y hace algo que se llama hash. Hash es agarro cualquier documento y lo transforma en un numerito. Es un numerito largo, pero ¿con qué propiedad? Ese hash es un número. Vos cambiás una letra en la receta y va a ser el mismo número o no. No. Cambia totalmente. El hash es agarro cualquier cosa, lo transforma en una cosa cortita y esa cosa, apenas yo cambio el documento, cambia totalmente. ¿Me siguen? Entonces la abuela hace el hash del documento y lo firma ¿con qué? ¿Qué tiene la abuela que no tiene nadie más? La clave privada. La clave privada. Agarra el hash y lo firma con su clave privada. Y eso es lo que se llama la firma digital. ¿Está? Entonces, le manda a Mario, el glotón, le manda la receta de la chocotorta. Y Mario dice, che, ¿esta será de la abuela? No, ¿no me la habrá cambiado el que me trajo el papelito que le agregó algo y quiere envenenarme? Bueno, entonces la abuela le manda la firma digital. ¿Está bien? Mario lo que hace es, con la firma digital, usa la clave pública de la abuela y saca el numerito. ¿Está? A partir de la clave de la firma, usa la clave pública y le sale el hash. ¿Está bien? Y después agarra la chocotorta y le hace el hash. Pregunta si la chocotorta es de la abuela. ¿Esos dos números van a ser iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Y así es como Mario verifica que la chocotorta es en realidad de la abuela. Ese es el ladrillo constructor de Bitcoin y Ethereum. Todas las criptocorrentes. ¿Está bien? Y todas las intransacciones. Pregunta. ¿Quiénes de ustedes esta semana utilizaron algún servicio de home banking o de tarjeta de crédito por internet? Todos. Cuando uno entra y aparece el candadito, lo que está pasando es que está utilizando esta tecnología para que todo lo que vaya de esa computadora a la computadora del banco, esté firmado con una clave privada y una clave pública. ¿Se ve? Es un poquito más complicado porque como se tarda mucho en la criptación, en realidad lo que se hace es hacer algo como la firma digital. Entonces se manda desde un mecanismo criptográfico una clave secreta que solo conoce el banco y tu computadora. Y esa clave después se usa en forma cinética. Es decir, para invitar de forma normal. Pero todo lo que use home banking está usando el mismo método que la abuela con la Tocotoc. ¿Está? ¿Qué es blockchain? Esto se basa, blockchain inventó un tipo que nadie sabe quién es. Satoshi Nakamoto, ese es el nombre que se puso, esta entidad que puede ser un ser humano, un grupo de personas o, como vemos hoy, quizás una computadora, que escribió un artículo en el 2008, en un artículo diciendo, que los bancos, ¿verdad?, son intermediarios no necesarios en este mundo. Porque en realidad lo que hacen es garantizar la confianza. Pero en realidad la transferencia de valor solo exige que la confianza entre éste y las personas intercanean valor. No tanto en un intermediario. El intermediario está porque yo no confío en la persona. ¿Qué pasa si la confianza se puede resolver sin necesidad de intermediarios? Entonces el tipo propuso una moneda virtual llamada Bitcoin. Y para hacer que el Bitcoin funcione, el tipo lo que hace falta es evitar el doble gasto. Porque suponía que yo tengo un Bitcoin y al mismo tiempo te compro algo vos, pero usas el mismo Bitcoin y compro algo de él. El famoso problema del double spending, el doble gasto. Eso, había monedas previas a Bitcoin. Pero los que sentían bien ese problema. Para resolver ese tema, Nakamoto propuso algo que no está llamado así en su artículo de 2008, pero que es lo que se transformó en el blockchain. Y la verdad, que si uno habla de algo que puede devolucionar el mundo, no es tanto Bitcoin. Es el blockchain. ¿Qué es blockchain? Blockchain es básicamente un libro diario. ¿Vieron en el diario una nota de las transacciones? Uno dice, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Blockchain es una bolsa donde uno pone cosas. ¿Está bien? Cada bloque. Blockchain significa cadena de bloques. ¿No? ¿Qué es cada bloque? Porque es una bolsa que tiene un montón de cosas y en un momento se cierra la bolsa y dice, este bloque está cerrado, está terminado. ¿Está? Y tienen todas estas cosas. ¿Hasta ahí me siguen? Así que no es que solo se guardan transacciones. Uno puede guardar, ¿eh? Este es lo único. Uno puede guardar cualquier cosa. Entonces, yo cierro un bloque con todas estas transacciones y lo que yo hago es, ¿se acuerdan del hash? El hash hacía que si yo tengo todo este bloque y le saco un hash, pregunta, si alguien viene y me modifica este bloque, me saca algo, el hash, ¿va a seguir siendo este o no? Cambia. O sea que el hash me permite identificar que este bloque no fue adulterado, ¿verdad? Porque si fue adulterado, yo hago el hash y me da un número totalmente diferente. Bien. Hago el hash y ya ese bloque lo cerré. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si vienen nuevas transacciones, ¿qué tengo que hacer? Nuevo bloque. Ahora, en el nuevo bloque lo primero que hago es poner el hash del bloque anterior. ¿Me siguen? Ahora, yo puse en el nuevo bloque un montón de cosas y el hash del bloque anterior. Ahora, cierro este nuevo bloque. ¿Está bien? Le saco un hash. Pregunta, si yo modifico este hash ahí arriba, ¿este hash va a ser igual o diferente? ¿Diferente? O sea que, para que este hash siga siendo válido, yo no puedo tocar este bloque. Pregunta, si no puedo tocar este bloque, ¿puedo tocar el bloque de atrás? No, porque me modifica este hash y entonces este bloque deja de tener el mismo valor que este bloque anterior. ¿Ven cómo se construye la cadena? La cadena es la cadena entre los distintos bloques, donde si yo quiero cambiar un bloque de hace tres meses, lo tengo que cambiar, pero ¿qué tengo que hacer? Cambiar todos los bloques que vinieron después. Si los bloques están en el PC y yo hice esto, bueno, por ahí lo puedo hacer. ¿Qué pasa si los bloques están distribuidos en 500 computadoras en todo el mundo? Tengo que ir, compu por compu, a corregir todos los bloques. Con lo cual, esas computadoras me tienen que dar permiso para hacerlo. ¿Se ve? El tema de garantizar la inmutabilidad y la distribución del blockchain son los que lo transforman en el reemplazo de la confianza. Porque entonces, si está en el blockchain, tenés confianza de que fue así. ¿Por qué? Porque para cambiarlo, tenés que ir a todas las computadoras que tienen la copia del blockchain. Una vez que uno cierra un bloque, cuando este tipo cerró el bloque, bueno, 15 personas están cargadas de cerrar el bloque, lo distribuye a todos los que tienen la copia del blockchain. Que están distribuidos en la nube o en muchas computadoras. Con lo cual, la forma de destruir este sistema es lo que se llama un ataque del 51%. Cuando uno puede comprender al 51% de las computadoras que alteren su blockchain. De esa manera hay una mayoría que tiene una versión diferente. Pero eso es tan difícil de hacer que es lo que le quita factibilidad o practicidad a este tipo de ataques. Entonces, el blockchain es solamente dos cosas. Primero, cuando algo está en el blockchain, no lo pueden cambiar. Es inmutable, porque se usa el hash y la cadena. Y segundo, está distribuido, no está concentrado. Con lo cual, dificulta la posibilidad de modificarlo. ¿Me siguieron hasta ahí? Este es el corazón de todas las criptomonedas. Bitcoin, lo que hace es que en el blockchain grava las transacciones. Pero, no hace falta que sean transacciones. Vamos a un ejemplo concreto. Las normas ISO 9000. Uno, va a tener una empresa, le hacen una auditoría ISO 9000, le dan un PDF, le dan el resultado de la auditoría. Uno lo pone en un cuadrito y está orgulloso, está contento. Supongamos que cuando se termina la auditoría, la persona corre el PDF, pero lo que hace es lo registra en un blockchain. ¿Qué hace? Registe en el blockchain que a tal día, tal empresa auditora hizo tal auditoría y los resultados fueron tales. Eso es información que puede ser consultada y uno puede validar que realmente, ese día, a esa hora, se hizo la auditoría y está parada. Y nadie lo puede cambiar. Con lo cual, las auditorías son un caso práctico donde se podría ponerse en el blockchain y evitar todas las intermediarias que pueda haber para garantizar que una auditoría fue realmente realizada en ese momento, etc. No, no te mostres el cuadrito, decime dónde está el blockchain. Pregunta, ¿hace falta meter todo el PDF en el blockchain? ¿Te acuerdas del hash? No, agarrá el PDF, le haces un hash, te da un numerito así y ponés ese en el blockchain. Entonces, ¿por qué te va a pasar? Si yo cambio ese PDF, el hash va a ser igual o diferente. Diferente. Entonces yo le digo, mirá, yo tengo el hash de esta auditoría que está en el blockchain, tal fecha. Automáticamente está validado que esa auditoría fue hecha en ese momento y toda la información de la auditoría. Aplicación de blockchain a todo tipo de auditoría o relaciones de confianza entre cliente y proveedor. Segundo efecto. ¿Qué te pasa a sacar de nuevo? ¿Qué te pasa a la compra? ¿Qué te pasa a la compra, por ejemplo, a los sitios de entrega, pero si uno pone la vida ahí, inclusive pone la tarjeta, luego el usuario, esto se aplica a la tecnología? Bueno, ¿blockchain es una tecnología? Claro, la pregunta es, cuando uno entra a destegar.com, cuando uno entra en un sitio Amazon y compra algo, ir a su tarjeta de crédito, ¿eso está yendo a blockchain o no? No, actualmente no, porque actualmente la tarjeta de crédito está valada por una entidad financiera que es la que avala que vos tenés fondos para hacer esa transacción. Entonces, Amazon a destegarse, contacta con un servicio financiero que le dice, es decir, que hay una serie de intermediarios. Si vos pagarás con bitcoins, ahí sí va al blockchain y Amazon no tiene que preguntarle a nadie si vos tenés fondos o no. Porque el hecho de que vuelva a pagar con bitcoin está en un blockchain que vos tenés tantos fondos disponibles. ¿Se ve? Ese es el cambio radical de eliminación de intermediarios que genera el blockchain. Donde yo lo dije, para bitcoin, para el caso de bancos o de entidades financieras, se aplica a cualquier caso. Se aplica a la industria de seguros, a la industria de sectorías y el último punto que vamos a tratar y con esto ya te vamos terminando, es que cuando uno compra algo, cuando vos vas a un mercado y compras, eso en realidad es un contrato. El contrato que uno hace es, yo te doy plata y vos me das este bien. Es exactamente lo mismo que lo que uno hace cuando compra una casa. salvando las distancias intermediarísticas, cuando uno compra una casa, uno da plata y recibe la casa. Entonces, la evolución del blockchain pasó, de al principio eran solo transacciones, pero el siguiente paso fue, ¿qué pasa si yo en el blockchain yo pongo un pequeño programita? Ese programita lo que dice es, estate atento que cuando Dani recibe la plata, liberá estos bienes para esa persona. Entonces, voy a decir a la persona, mirá, vamos a ver en el blockchain, yo voy a poner lo que se llama un smart contract, un contrato inteligente que está continuamente escuchando eventos. El evento que escucha es que en mi cuenta de banco se acreditó plata de esta persona. Cuando pasa eso es un i, i se acreditó, de, liberar, supongamos, la escritura de mi casa o avisar al título de la propiedad que la casa pasa a estar a nombre de tal persona. Y el título de la propiedad es un blockchain que dice propiedad pasa a estar a nombre de esta otra persona. Ese bloque se cierra y está claro, nadie va a poder modificar que esa escritura pertenece a esta nueva persona. ¿Me siguieron el camino? Pregunta, ¿actúa algún abogado? ¿Actúa algún banco? ¿Actúa algún estribano? Eso es lo que viene asociado a blockchain. La eliminación de todos los intermediarios porque la confianza va a estar depositada en el talento. Y bitcoin es una evolución donde se habla de internet del valor, donde el valor va a estar en la nube. Bien, esto es lo que se llama blockchain y esto ya no es bitcoin. Hay otro esquema de blockchain que se llama Uber Crypto Poder que se llama Ethereum, Ethereum. Esa moneda, la blockchain permite contratos inteligentes de Ethereum. Smartcoin. Y con eso llegamos al fin de los cuatro conceptos que vi hoy. ¿Se acuerdan? Claudificación, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial y Blockchain. Ahora es interesante, miren, que nosotros empezamos el camino y la verdad que esta imagen se puede hablar de los dos lados. Al principio nosotros estábamos al principio del camino, pero ahora podemos considerar que estamos al final del camino y la misma imagen nos permite ver el camino que recorrimos desde Cloud, IoT, Machine Learning y ahora estamos del final. Y hablando desde... Entonces, con eso termina mi charla que había preparado. pero tú me acordás que el título de la charla era mejora continua en la era de los robots. Y hablé mucho de los robots. Entonces, como Yapa, hablando de Yapa, tengo un último slide donde hablo del concepto de mejora continua. Cuando uno habla de mejora continua, si uno habla de mejora, tiene que hablar de algo dinámico, de un cambio. O sea, cuando uno mejora algo, va de una situación a otra. hacia dónde va está basado en un objetivo que uno se propone. Es decir, yo voy a mejorar, pero no hay ninguna mejora sin ningún sentido hacia dónde vamos. Toda mejora está orientada hacia lo mejor, lo que definimos como mejor. Y a qué hora voy a salir de los ejemplos concretos del día a día si no pensar más en el concepto de mejora y todo esto que vimos, de claudificación, internet de las cosas, uno podría ver cada uno de esos ejemplos como cierta mejora, como mejora hacia algo. Entonces, en las organizaciones humanas uno puede decir, bueno, yo utilizando mi internet de las cosas, utilizando la blockchain, yo puedo mejorar. Ahora, si esa mejora, supongamos que esa mejora sea en este sentido, ahora, si esa mejora genera que ocho personas tienen la misma riqueza en este momento, la riqueza acumulada de ocho personas es igual a la riqueza acumulada de la mitad de la población del mundo. O sea, en ocho personas que se suman su riqueza es igual a la riqueza de toda la mitad de la población. ¿Eso es mejora? Yo digo que no porque no soy uno de esos ocho. Pero, no sé, pero la verdad es que cuando uno piensa en mejora, la mejora de las organizaciones se lleva a esa situación, no sé si se puede considerar mejora en el sentido absoluto. Cuando uno habla de la mejora de la sociedad, uno puede decir, bueno, la mejora de la sociedad, de los seres humanos va en este otro sentido. Cuando uno hace cambio, que dice, estoy mejorando, estoy aumentando mi productividad, pero si eso hace que el mundo vaya a marcha atrás en cuanto al cambio climático, al dióxido de carbono que liberamos en la atmósfera, está bien, es mejora en un sentido, pero es mejora en otro. Cuando uno pone los robots y esos robots utilizan tendencias para tomar decisiones que discriminan a la gente o que dejan sin trabajo a la mitad de la humanidad, es mejora en cierto sentido cuando uno mira el robot, el auto que se maneja solo, pero ¿es mejora en otros aspectos cuando la gente queda sin trabajo? Con lo cual, si uno mira todo esto, uno puede decir que la mejora cuando está aislada y no se considera como un sistema, esa mejora puede ser en sentido absoluto o neutra o desmejora, porque si uno lo suma con una suma vectorial, termina que por ahí vamos para atrás. El gran desafío que me parece surge a partir de esto es cómo hacer, y creo que esa es una tarea muy importante para Zameco, para el Instituto de Artenido para la Calidad, donde creo que las instituciones por ahí sirven para ese rol, es decir, cómo hacer que todas estas flechitas apunten en el mismo sentido y que todas las mejoras vayan en la misma dirección. Es un tema muy complejo. Si me preguntan ahora mi visión particular es volver a un autor que se llamaba Joseph Schumacher, que escribió un libro que se llamaba Small is Beautiful, lo pequeño es lo más déjole, donde habla de la vuelta a las comunidades pequeñas del ser humano. Lo que habla es que estamos creciendo demasiado. Y yo creo que quizás la tecnología actual está permitiendo pensar un futuro en donde tengamos comunidades más pequeñas, donde todos nos podamos conocer y la Internet practica comunicación con un sistema nervioso central, pero salir de mundos agigantados donde es tan complejo que uno no lo entiende. Sino volver a pequeñas comunidades autoadministradas y esto ya es para otra charla de café todavía porque es muy complejo y es difícil de entender. Pero lo que para mí es importante es este tema de encontrar orientación de la mejora continua para que cubra todos los stakeholders, todos los importantes. Bueno, y con esto yo termino y hablé mucho de los robots pero me gusta, ¿se acuerdan de las buenas que vieron la charla anterior? Yo había terminado, te estaba hablando con los robots, pero los robots habían terminado con una canción. ahora, en vez de terminar con una canción para alejarme lo máximo posible de los robots, voy a terminar con un poema para esclareando un hermoso poema de Mario Benedetti que se llama Táctica y Estrategia. Pero doté un poco a esta situación de esta charla. Que dice así, Mi táctica es mostrarte los conceptos fundamentales de tecnologías que están creando una nueva sociedad. Mi táctica es escuchar sus consultas tratando de responder francamente vuestra duda. Mi táctica es intentar transmitir los conceptos de forma sencilla y clara pero sin ocultar su complejidad. Mi táctica es construir con palabras un puente indestructible entre mis conocimientos y vuestra atención. Mi estrategia en cambio es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni con qué pretexto ustedes se sientan felices de haber atendido esta charla. Gracias. Aplausos. Aplausos.